Pues, pues, pues Alguien te puede salvar algún día de alguien Alguien que no conoces Te puedes salvar de algo El saludo de alguien El buen humor de alguien El abrazo de alguien La presencia de alguien, la ternura de alguien, la amistad de alguien, la mano de alguien, el perdón de alguien, la escucha de alguien, la palabra de alguien, el consejo de alguien, los gestos de amor de alguien, y ese alguien, ni se entera que te salvó, ni siquiera quería, ni siquiera cuando, te salvó de algo, te salvó de la tristeza, de un día sin sentido de la vida, de que quizás te ha salvado la vida, y todo eso, es solo cuestión de amor, y todo eso, es solo cuestión de amor, y todo eso, es solo cuestión de amor, te salvó de algo, te salvó de la tristeza, de un sinsentido de la vida, y todo eso, es solo cuestión de amor. Alguien te puede salvar algún día de alguien, alguien que no conoces, te puede salvar de algo, el saludo de alguien, el buen humor de alguien, el abrazo de alguien, la presencia de alguien, la ternura de alguien, la amistad de alguien, el perdón de alguien, la escucha de alguien, la palabra de alguien, el consejo de alguien, los gestos de amor de alguien, y ese alguien, ni se entera que te salvó, ni siquiera quería, ni siquiera cuando, te ha salvado de algo, y todo eso, te salvó, te salvó de la tristeza, de un día sin sentido de la vida, de que quizás te ha salvado la vida, y todo eso, es solo cuestión de amor, y todo eso, es solo cuestión de amor, te salvó de algo, te salvó de la tristeza, de un sin sentido de la vida, y todo eso, es solo cuestión de amor.